¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a Factoría de Diversión. Soy Adel y hoy os pregunto, ¿a vosotros os gustaría que os hicieran una fiesta sorpresa en vuestro cumpleaños? Pues a mí sí me gustaría. Y claro, el otro día decidí preparar una fiesta para mi padre porque cumplía años. Y cuando le iba dando las sorpresas me pasaron unos desastrosos accidentes de tela marinera, ¿eh? ¡Madre mía! Ahora podéis ver cómo sucedió todo. ¡Mirad, mirad! ¡Dentro vídeo! Hoy me gustaría celebrar el aniversario de mi padre y pensé en darle una sorpresa. Él no sabe nada de esto y por eso creo que va a ser increíble. Así que voy a esconderme y cuando llegue a casa voy a sorprenderle. ¡Sorpresa papá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estás bien! Bueno, creo que solo me he torcido el tobillo. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! Me duele, me duele. Acompáñame al hospital hijo, me duele. Debería decirle a mamá lo que ha pasado ¡Mamá! No, no, tú Solo arrastrame hasta el coche ¡Oh, hijo! Te he visto de más rápidos, ¿eh? Me siento tan mal Que mi padre se haya hecho daño Yo solo iba a darle Una sorpresa de cumpleaños Incluso le hice Esta pancarta Para que quedara más divertido Y a llegar al hospital Hola, papá ¿Cómo está tu tobillo? ¿Tú me hiciste esto a mí? Bueno, pues supongo que tendré que suspender la fiesta ¿Qué podría hacer para que esté contento conmigo? ¡Ah, claro! ¡Le voy a preparar un pastel de cumpleaños! Porque a papá le gusta este pastel Me estoy esforzando mucho para hacerlo ¡Abel! ¡Abel! ¡Me roto la nariz! ¡Ah, qué daño! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Abel! ¡Oh, papá! ¡Lo siento mucho por haberte roto la nariz! ¡Gracias! Pero si todavía he de darte el regalo de cumpleaños Voy a buscarlo ¡Mira, papá! ¡Tu regalo! ¡Tachán! ¡Tachán! Hola, papá Perdona por lo que ha pasado Te traigo este aperitivo ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me ha picado algo en el ojo! ¡Ahhh! ¡Qué olor! ¡Ahhh! ¡Ey, papá! Ya sé que te he pedido muchísimas veces perdón Pero bueno, yo he pensado que debes estar aburrido Así que, ¿quieres jugar a pelota conmigo? ¡Va! ¡Pilla! ¡No! ¡No quiero jugar contigo! ¡Bueno, vale! ¡Pues no jugamos! ¡Ándate! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi infierno! ¡Ah! ¡Ah! A ver, sé que no lo has hecho a propósito Lo de arruinar mi cumpleaños ¿De verdad, papá? Te perdono, hijo Gracias ¡Increíble! ¡Chócala, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo! ¡Creo que me ha roto la mano! ¡Ah! ¡A ver! Bueno, ya veis Al final hice las paces con mi padre Porque las buenas intenciones son las que cuentan Dejadme en los comentarios Si vosotros habéis preparado alguna vez Una fiesta de cumpleaños, sorpresa Y si fue divertida No olvidéis suscribiros a Factoría de Diversión Si todavía no lo habéis hecho Y dejadme un like Que vale la pena Por los accidentes que nos pasaron Que no fueron pocos Un gran saludo para todos Y hasta la próxima ¡Adiós!